Vamos con una de redes que fue ampliamente difundida. No es verdad que las pensiones del IMSS se vayan a reducir. Presentamos este ejemplo porque nos pareció relevante de cómo los promotores principales de la campaña en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, que duró cuatro meses posicionando diariamente la etiqueta narco presidente, ahora continúan difundiendo mentiras contra el gobierno, incluso tras haber terminado el periodo electoral. Esta cuenta de X es de las que más retuits recibe de los ejércitos de bots que difunden las campañas contra el presidente de México y contra el gobierno. Este mensaje de enojo de quien lo suscribe y la mala leche para publicar mentiras. Vamos a ver qué dijo esta cuenta, porque no sabemos tampoco si es en su nombre real. No hay ninguna información pública sobre quién es este personaje. Dice, tengan su voto. Vean cómo intenta burlarse del voto mayoritario con una mentira. Dice también, pensión IMSS 2024 anuncian reducción del 15% en pagos a partir de junio. Todos los adultos mayores que reciben la pensión IMSS en este 2024 deben estar atentos, ya que un grupo selecto sufrirá de una reducción en su pago mensual de hasta 15%, aunque, ojos, no aplica a todos. Esto que dice esta cuenta, que fue una de las que mayor impulso le daba desde tempranito a la etiqueta de narcopresidente, miente, porque siguen muy enojados. El Instituto Mexicano del Seguro Social desmintió lo publicado por esta cuenta y aclaró que es falso que se vayan a reducir las pensiones a partir de junio. Lo estamos presentando aquí porque este mensaje tuvo más de 600.000 reproducciones y es de los que les toman captura de pantalla y lo mandan a través de las aplicaciones de mensajería instantánea como Facebook y Telegram en cadenas. Hasta aquí estas notas, pero vamos con...